¡Vamos a capturar la base! ¡La base es nuestra! ¡Gracias! ¡La base es la punta! ¡Loco los suministros! ¡Loco los suministros! ¡Los suministros! ¡La base! ¡Gracias! ¡Los suministros! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un blindaje! ¡Nébula en la zona! ¡El enemigo está capturando la caja! ¡Coged esa caja de Nébula! ¡Se lleva a la caja! ¡La caja es como vos! ¡Alejaos! ¡Cohete de Nébula en camino! ¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo nos ha entrado! ¡Hemos perdido el Bunker Dock! ¡Suministros aquí! ¡Tengo los suministros!